No sé si se dieron cuenta que tenemos Hay un blanco en la banda, hay un blanco Nos equipaqueamos guitarra Entre todos y todos los jugadores Para que no se equipaqueamos guitarra Curiosamente Y la banda, toda la banda Así que dale un pa' allá Y la banda, toda la banda, toda la banda Y la banda, toda 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 la banda, todo 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 la banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!